El diputado federal electo en el distrito 15º Fidel Curí Grajales arribó la tarde de este lunes al Palacio Municipal de Orizaba con la intención de platicar con su suplente Víctor Manuel García Figueiras y saber las novedades que hay en Orizaba. Sí, vengo a platicar con él a ver qué novedades tiene en Orizaba. Tenemos que estar muy de cerca para ayudar a la ciudadanía en Orizaba también. ¿Será que la relación con el alcalde de aquí es? No, de respeto, mi respeto es para el señor, le mando un gran abrazo. Al ser cuestionado sobre si ha empezado el proceso de cicatrización en el Partido Revolucionario Institucional, Fidel Curí dijo que no hay cicatrización de nada ya que cada quien hizo su trabajo. No hay cicatrizaciones de nada, pues cada quien hizo su trabajo y gracias a Dios se ganó. Los priistas apoyaron al PRI y los panistas al PAN, ¿no? Todo está bien, ya somos diputados y vamos a trabajar para los orizabeños, para todo el distrito. Cabe hacer mención que al percatarse de su visita a la presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI en Orizaba, María Antonieta Claudia López Yañez, se acercó para cobrarle lo del recibo del teléfono porque, según manifestó, las cuotas del partido no alcanzan para pagar el recibo debido a que son 5.912 pesos los que se deben. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.